Hola gente hoy les traigo la novela La tienda de vinos del inmortal espero que les guste y den like. Sinopsis Un dios celestial fue transmigrado a un mundo diferente inmediatamente después de su muerte. Después de llegar a ese mundo, reside en el cuerpo de un apuesto joven con una voz mecánica dentro de su cabeza que le proporciona misiones. También le decía que preparara vino todos los días. El sistema construyó una humilde tienda dentro del territorio del Seudorwen Empire donde los mejores expertos deambulan a diario. Su primera tarea fue vender vino. Los clientes pensaron que el enólogo Heusen no era tan simple como parecía. Incluso su identidad y sus antecedentes seguían siendo un misterio para todos. También pensaron que el adorable y regordete gato blanco llamado As era sólo un gato doméstico normal, pero Heusen sabía que en realidad era un tigre soberano glacial de clase dios décimo clasificado. Únete a Heusen en su camino para convertirse en el primer dios del vino.